Hola, mi nombre es Álvaro Pareja, soy formador de emprendedores en universidades y escuelas de negocio, mentor en aceleradoras de startups y facilitador en procesos de innovación en empresas públicas y privadas. Para ello utilizo metodologías ágiles de innovación como Lean Startup, desarrollo de clientes o Design Thinking, es decir, herramientas visuales sencillas y prácticas para ayudarte a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo a la hora de convertir tu idea en un negocio que funciona. El lienzo de generación de modelos de negocio, el famoso Canvas, digamos que es solo el principio, pero hay mucho más. Lanzar una startup puede ser sencillo si contamos con el capital necesario, puede parecerlo, pero en realidad no es así. Para salir al mercado y ganar debemos afrontar las dificultades que surgirán, como por ejemplo cuando nuestros potenciales clientes sean corporativos. Este tipo de empresas es difícil de acceder y su toma de decisiones no es rápida ni simple. Nuestra propia supervivencia como empresa dependerá de nuestra efectividad convirtiendo esas oportunidades de negocio en nuevos clientes en entornos B2B, business to business, es decir, empresas que venden a otras empresas. Es necesario conocer cómo piensan, cómo funcionan este tipo de clientes, cómo toman las decisiones, qué personas intervienen y cuánto tiempo necesitaremos para cerrar cada operación, ya que podrían ser semanas e incluso meses. Tendremos que hackear este proceso de toma de decisiones para ganar. Así que te invito a este webinar totalmente práctico para que descubras cómo mapear ese proceso de toma de decisiones dentro del ámbito corporativo a través de diferentes herramientas ágiles con el objetivo de incrementar tus ratios de conversión. Nada más. Gracias por tu atención. Inscríbete ya en este webinar y nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo.